Mucha atención que hay noticia, la sala plena de la Corte Constitucional no tomó decisión por ahora en el caso de Andrés Felipe Arias. Él exigía, pedía, solicitaba a través de una tutela la segunda revisión de su caso. Chicho Giraldo, buenas noches y le pregunto, ¿por qué no hubo decisión de la Corte? ¿Qué fue lo que pasó? Hola Giovanni, muy buenas noches. Pues básicamente esta es una decisión que requiere mayorías. Recordemos que la plena de la Corte Constitucional la componen nueve magistrados. Tendría que haber una mayoría allí para que se hubiera tomado una decisión de fallar a favor del exministro Andrés Felipe Arias o de fallar en contra. Para cualquiera de las dos decisiones era importante, es necesario que los magistrados se pongan de acuerdo. Sin embargo, esta sala plena de hoy, en el caso concreto del exministro Andrés Felipe Arias, duró más de 4 horas 30 minutos y no hubo consenso. Razón por la que será hasta la próxima semana que se tome esta decisión. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias.